El señor Maestro ha terminado hablando, para dejar muy claro, que ni puede ni quiere ser parte reactiva o reactivadora, mejor dicho, de esta iniciativa. Su compromiso, y nosotros asistimos en persona a la expresión personal de ese compromiso, es con las asociaciones de la Zona Sur para compartir la experiencia que tiene el señor Maestro después de muchos años llevando la coordinación en la aplicación de planes de integración en las comunidades de la Zona Sur. Y el alcalde de Andaluz, que ha venido utilizando como excusa la figura del defensor y que ya empieza a ver, no tiene otro remedio, que el impulso de actuaciones depende de su trabajo como alcalde. Lo ha hecho con la boca pequeña, pero ya no tiene cómo evitar cumplir con la que es su responsabilidad como alcalde en este asunto. Las asociaciones de la Zona Sur han expresado sus demandas desde el primer momento. Existe un completo documento que ustedes también conocen, desde junio de 2015, y luego actualizan un completo documento realizado por diferentes asociaciones que están trabajando sobre el terreno, que piden una serie de medidas sobre creación del empleo, urbanísticas, culturales, educativas. Y la Junta de Andaluzía viene trabajando también desde hace años en estas barriadas y tiene definidas muchas de sus actuaciones en el marco de la zona con necesidad de transformación social. Mi compañera María fue el alcalde de ellos con su experiencia laboral también, que tuvo mucho contacto con lo que estamos hablando desde el terreno. Gracias.